Enero del 2022 va a ser otro muy buen mes para el empleo, muy en línea con la evolución del mes de diciembre, por ejemplo. Estimamos unos 66.000 afiliados más a la Seguridad Social. Una vez recuperada claramente la tendencia del empleo pro pandemia, la comparación relevante de un crecimiento medio mensual desestacionalizado como es este tiene que ser con el crecimiento medio en los años durante la recuperación. Y ahí 66.000 trabajadores sigue siendo un crecimiento muy alto, muy por encima de cualquiera de los años que van desde la recuperación previa a la pandemia, desde la crisis financiera. Esto ha ocurrido además, este crecimiento está ocurriendo, este dinamismo tan fuerte del mercado de trabajo en este mes está ocurriendo con una reducción del número de trabajadores en ERTE. Ya son relativamente pocos, pero siguen reduciéndose y esto es una novedad respecto a olas anteriores de la pandemia del virus cuando en estas situaciones repuntaban un poquito los trabajadores en ERTE. En este caso no ha sido así, lo que pone de manifiesto es la capacidad ya del sistema económico para desenvolverse sin restricciones significativas en la actividad en situaciones como estas. Se ha producido también una recuperación muy fuerte en línea con los meses anteriores del empleo indefinido frente al empleo activo parcial, el de los contratos temporales, lo veremos también. Y también estamos anticipando hoy un dato que refuerza el dinamismo del empleo durante todo el año 2021, que es la estimación de la recaudación de las cotizaciones sociales a la seguridad social. Las cotizaciones sociales dependen obviamente de la afiliación, pero también de las horas trabajadas y del nivel de salarios y conjuntamente determinan. Pues bien, el crecimiento de la recaudación de las cotizaciones sociales también ha recuperado, está más del 4% por encima de los niveles prepandemia, hemos crecido más del 8%. Gracias. Gracias.